Más sucesos. Una cooperativa vitivinícola en Corral de Almaguer en Toledo ha sido víctima de varios robos durante este fin de semana. Los socios aseguran que se trata de un grupo organizado y que su objetivo es hacerse con el grupo generador eléctrico. Es el tercer robo en tan solo una semana. En esta ocasión Vicente ha sido la víctima. Pues han venido, parece ser, han reventado la cerradura, han pasado, deben de traer maquinaria o herramienta de toda la clase y se lo llevan. Por mucho que hagas se lo llevan. Este agricultor de Corral de Almaguer asegura que son grupos organizados. Son grupos preparados con bastante gente que lo controlan todo, tienen bastante herramienta para hacer los robos. Los ladrones saben perfectamente cuál es su objetivo, hacerse con el grupo generador eléctrico, una herramienta fundamental para la cosecha. Pues es un motor de gasoil con un generador que da electricidad a la bomba para sacar el agua y bueno, es un funcionamiento que hay. Cada grupo generador pesa hasta 500 kilos y su compra en el mercado alcanza hasta los 12.000 euros. Este grupo generador iba instalado sobre estas cuatro bases que los ladrones forzaron a medianoche para llevárselo sin que nadie se diera cuenta. Y estos no son hechos aislados. Llevamos en la campaña, que la campaña empieza a partir de marzo o abril, pues llevaremos alrededor de 15-20 grupos electrógenos ya desaparecidos. Los daños económicos están valorados en más de 20.000 euros, ya que al robo de la maquinaria hay que sumar el parón en la cosecha hasta reparar todos los destrozos. Gracias.